La Máquina de Pensar Conduce Pablo Silva Olazabal Produce Gustavo Germán Auspicia Biblioteca Nacional La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay Bienvenidos a La Máquina de Pensar ¿Cómo andan? Espero que anden bien 20.03 Arrancada La Máquina de Pensar Un poquito después de las 20 horas Aquí en Radio Uruguay Con Jorge Pozzi en Controles de Misión Con Gustavo Germán en la puesta a punto Ahí en la producción del programa Un nuevo programa El último de esta semana Saben que esta semana estuvimos hablando de Memorias de Lucio Muniz Estuvo el martes Un gran de Lucio Muniz Realmente alguien que recorrió Y hicimos una memoria fabulosa Estuvimos hablando de La antología uruguaya De literatura uruguaya en París Ayer con Alejandro Michelena En fin, estuvimos hablando de Poesía El lunes con Santiago Barcellos Y escuchando a Eduardo Laureiro Y ayer estuvo también María Laura Pintos Otra poeta Y hoy vamos a hablar de ballet Vamos a hablar de novelas El ballet de Paco Espino Lo pusimos ahí Como una forma de llamar la atención Porque realmente a mí también Me llamó la atención Cuando Mireia Soriano Me contó en torno a este proyecto Este proyecto ¿Cómo andás Mireia Soriano? Muy bien, encantada de estar acá En este programa que tiene ese nombre Tan interesante La máquina de pensar Ah, ¿puede ser por Mario Lebrero o no? No, digo, porque pensar A veces parece una costumbre Un poco olvidada Mireia Soriano Yo, este, sacó Escribió este libro Publicó esta novela Deja que llora el mar Este, me la había enviado Planeta La leí hace muy poco Pero también habíamos estado Este, cuando vino Luis Eduardo Aute Con Mireia Soriano Y ella me dijo Me contó la historia de su padre Tu padre De mi padre Alberto Soriano Que me llamó la atención ¿No? Un ballet de Paco Espino ¿Cómo es eso? Bueno, Paco y papá Eran muy amigos Y una cosa que quería decir Paco era un cuentista oral Tremendo Cuentista oral Ha escrito Ha inventado más cuentos De los que están escritos ¿No? Sí, como que contaba más De lo que después escribía Mucho más Mucho más Porque era bastante perezoso Para escribir Onetti dice una vez Que él pensaba Que se le iba el ímpetu Al contarlos Entonces que él Onetti decía Que jamás contaba Lo que estaba escribiendo ¿No? Porque se va el ímpetu Sí, sería Bueno, a Paco se le iba Pero yo tuve la gran suerte De que iba a casa Y me contaba cuentos infantiles A mí cuando yo era niña Impresionante Entonces, bueno Y con papá Empezaron esto Rancho a la noche Como jugando Se ponían a hablar Y se les ocurrió De una fiestita de campaña En un humilde rancho De piso de tierra Entonces Paco iba Iba hablando De los personajes Iba contando Y ahora entra este Y ahora entra el otro Y papá en el piano Les ponía A cada uno Lo caracterizaba Como Después se orquestó Se pensó en hacer Un ballet pantomima Pero yo vi Todo ese proceso Porque además Lo hacían también Mucho para nosotros Para mí Para mi primo hermano Que éramos los niños ¿No? O sea que tenía ¿Ustedes estaban mirando Cuando hacían eso? ¿O no? No todo el tiempo Pero eso no fue una noche No, claro Y él iba Durante semanas Claro O sea yo Yo muchas veces Los escuché Y los veía Divirtiéndose Porque no era otra No lo estaban componiendo De una manera Así Como para hacer Una obra ¿No? Después resultó que sí Ajá Rancho en la noche O sea Es una humilde fiesta En un rancho Muy pequeño Con disfraces O sea Es una fiesta de disfraz Y los disfraces Los personajes son Como muy sugestivos Muy muy Uno disfrazado de muerte El otro de ángel Mujeres disfrazadas De malvones Después está pata de palo Y hay uno Que tiene las zapatillas blancas Y no quiere que le pisan En el baile Que es de piso de tierra Y la luna Tiene muchísima importancia En la historia Ellos salen Y ven que la luna Está cubierta por nubes Salen y ven que está despejada ¿No? Entonces Hay un permanente paralelismo Entre las zapatillas De este hombre Juan Pérez El de las zapatillas blancas Y la luna Y bueno Después termina Que lo echan al árbol Uno disfrazado de árbol Lo echan Porque molesta con las ramas Y a la muerte Porque molesta con la guadaña Y otro que está borracho Bueno Otro disfrazado Creo que de perro De caballo Entonces Es todo un juego De gestualidad ¿No? Por eso ellos decían Que era una pantomima Y después claro Como quedó la música Después se hizo orquestos Lo tocó el sodre incluso Pero nunca se hizo como ballet Porque ellos Después que se conformó la obra Que Paco escribió el cuento ¿No? Escribió el cuento Y mi padre orquestó La obra Que es una obra De 22 minutos Después vino la etapa Que iban a hacer el ballet Pero nunca estaban conformes Con la escenografía ¿No? Pero también No hubo un planteo De hacer un cortometraje No, eso es posterior Bueno Ellos aspiraban a eso Ellos digo Porque había una ambición También cinematográfica Claro Porque En realidad Paco Spina Tuvo varias ambiciones Cinematográficas Escribió un guión Incluso Sobre Carlitos Chaplin Claro En Jerusalén Pero cosas que nunca pasaron Ellos en definitiva jugaban Pero llegó un momento Que la obra tenía Como una Cierta unidad Y algo que les conformó Como producto Es una suite sinfónica Que dura 22 minutos 22 minutos Entonces cuando terminó Ese proceso Dijeron Bueno acá está Rancho en la noche Cuento escrito Obra sinfónica compuesta Entonces ahí Lo primero que ellos pensaron Era un cortometraje Para televisión en colores Cuando no existía Ni siquiera la televisión En blanco y negro En Uruguay Entonces ellos siempre Lo vieron como un cortometraje Para televisión Incluso pensaron Hacerlo con marionetas Había un tal Cholo En el galpón Que era un maestro Eximio de la marioneta O sea Hubo muchos proyectos Siempre en el campo Audiovisual Y por eso lo del ballet Nunca les conformaba Porque ellos Yo creo que Siempre aspiraron A algo Semejante al cine O sea No tenían Digamos Esa visión Más bien teatral De la escenografía O a veces despojada Que es un ballet Que implica Mucha coreografía Digamos No llegaban Sí La coreografía Justamente Iban mucho a casa Yo a esas reuniones También alguna Asistía Yo no me quedaba Todo el tiempo ahí Yo era una niña Yo iba Entraba Salía Y me acuerdo Que iba Tito Barbón Con Margaret Graham Que eran grandes bailarines Pero ya estaban retirados Como bailarines Pero trabajaban Como coreógrafos Y me acuerdo Que hacían planteos Llevaban bocetos Llevaban Llevaban unas cartulinas grandes Y Paco y papá Siempre terminaban Diciendo que no les conformaba Que eso a mí Me llamaba la atención Porque No sé En definitiva Yo creo que ellos No lo veían Como ballet Lo veían Como algo Más visual Cinematográfico Más cinematográfico Y esto Esta suite Rancho en la noche Fue grabada aquí En el 2010 No, no La grabación Es la que hizo el Sodre En el año 1956 Dirigida por Oscar Borda Cortinas Que era un director muy bueno De la época Y esa grabación Que se conservaba muy bien Incluso el Sodre La tiene en cinta magnética Y se digitalizó En el año 2010 Y se hizo el CD Pero la grabación Es la original Es la original Y obviamente Esa la llegó a escuchar Tu padre Y todo Pero sí Claro Además se tocó Se tocó en público En un concierto sinfónico Ahí se grabó Porque el Sodre Grababa en vivo Grababa en vivo Mi pregunta Te estaba haciendo Todas estas preguntas Porque digo Si ya está grabado Digamos Estaba el registro Bueno Ahora está el CD Tiene sobre todo esa historia ¿Qué posibilidades hay De generar un ballet En torno a esto? En estos momentos Justo aparte Que el Sodre Y Uruguay Está muy orgulloso De su ballet Porque en estos tres años Ha habido O cuatro Fue genial La gestión Sin duda Sin duda Yo estuve Me quedé muy asombrada Porque yo paso Muchísimo tiempo En el exterior Y vine a ver La Valladera En diciembre Y quedé Pero absolutamente Deslumbrada Nunca pude creer Que llegaran a ese nivel Realmente Muy muy importante Claro Ahora Los nuevos medios O sea Las escenografías Están mucho más Accesibles A lo visual Ah sin duda Para Paco Espínole Tu padre Sería este momento Porque digo Esa cuestión de escenografías Tan ambiciosas Tan geniales Con tantos efectos Es obvio Que Uruguay No estaba En los años 50 o 60 Esa realidad No era que Pretendieran algo así Demasiado Demasiado Grandilocuente Pero Porque justamente Es una fiesta Muy humilde Pero Que no tenía que perder Esa poesía Esa cosa íntima Una humilde fiestita Y la luna Como protagonista Yo me acuerdo Que la gran objeción Era que Y la luna Y la luna Y también hay que generar Un efecto Especial para que la luna Tenga presencia Casi viva La luna tenía que estar ahí No sé Hoy podemos poner Imágenes De un video Pero en aquel momento La luna Yo me acuerdo que siempre Era la gran pregunta ¿Y dónde Dónde ponemos la luna? Es la idea De que Un personaje Importante Digamos que no puede ser Una cosa recortada Sí En el cuento En el cuento La luna Tiene un enorme protagonista Es un cuento muy interesante Porque es todo con exclamación Es muy surrealista Muy fragmentado Y claro Paco lo Lo hizo genialmente Pero Sobre la base De 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 pequeñas Exclamaciones O sea Es un Un cuento Que no tiene Una Una Un hilo Sí No tiene una trama Un argumento Un planteo Un desenlace Digamos En cuanto a una historia Sí Sobre todo No tiene un narrador Sí O sea Son como pequeñas Situaciones Y sobre todo Muy sugerentes Y de alguna forma Este Vos Digo La idea Que se haya editado Este CD En el 2010 También tiene que haber Habido un interés Digo ¿No? Pregunta La pregunta concreta ¿Se hicieron gestiones Frente al ballet Del Sodre O no? Algunas Sí Indirectamente Yo Le mandé un mail A Julio Boca Con alguna información No tuve respuesta Pero antes de esto Se había hecho Un Hace como unos 15 años Un cassette ¿No? Un cassette Con mancha de la noche Sí, sí, sí Claro Porque la idea era Que como existía Una buena grabación Bueno Si esto Se pudiera armar Como la forma De un videoclip ¿No? Un videoclip de 22 minutos Que no son los normales Sí, sería un medio metraje O sea que por eso Se hizo el cassette Y por eso Se hizo el CD Pero por supuesto Que me interesaría mucho Que tomaran contacto Por lo menos Para que lo vieran Hay que armar una coreografía ¿No? Pero para eso Se sobran Están realmente Muy capacitados No, claro Aparte Esto es La coreografía El ballet Es un tercer artista ¿No? Está la música Está el cuento Y después está El coreógrafo Que hace la lectura La interpretación Hace otra historia También Es la historia Que le pase a él Claro, claro Sí, sí Porque tiene Ese aspecto De poesía De cosas sugerentes Que es mucho más Lo que sugiere Que es lo que realmente pasa Y que No hay que perder Esa expresión Tan abierta ¿No? Tan poética Mireya En este programa Vamos a estar hoy Todo el programa con vos En la máquina de pensar Vamos a ir escuchando Fragmentos Por suerte Está, digamos En distintos tracks Esta suite sinfónica Que al oírla yo Digamos Se escucha toda Obviamente Toda Seguida Pero hay Unas pequeñas divisiones Con los silencios Que nos favorecen Para poder escucharlas En fragmentos Ahora vamos a comenzar A escuchar la suite sinfónica Rancho en la noche Después de la pausa Seguimos aquí En la máquina de pensar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este era el segundo, digamos, el segundo avance de esta suite sinfónica Rancho en la Noche. Es una composición del maestro Alberto Soriano, un concierto. Va, una suite sinfónica, yo la verdad que no sé. Y vamos a escucharla hoy en La Máquina de Pensar, otros fragmentos. Por lo menos, no la vamos a escuchar toda, dura 22 minutos, pero da una idea, por lo menos, del ambiente que genera esta suite sinfónica. Estamos conversando con Mireya Soriano. Me olvidé de hablar de vos. Sos ingeniera, hace mucho tiempo que estás escribiendo. En el 98 escribiste tu primera novela, No hay tiempo para más. En el 2002, La Rosa de los Cuentos. Bueno, obtuviste algunas menciones, premios, Así en la Tierra como en el Cielo. Sacaste en el 2010 y hace poco también otro sobre la tragedia de los Andes, ¿no? Sí, sí. Que se llama Desde el Silencio. Desde el Silencio. Ahí sos coautora con Strauch, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Strauch necesitaba un escritor que relatara su experiencia personal en la cordillera. Y esto para mí fue muy motivador porque en primer lugar me tuve que poner en su mirada. O sea, tuve que escribir desde la piel del otro. Sí, sí, sí. Y bueno, eso se hace mucho con los llamados Ghost Writers, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso yo aparezco porque hicimos un trabajo conjunto. Él me contaba, pero no me contaba de una manera así cronológica, sino que se nos ocurrió hacer el libro como capítulos con distintos temas, ¿no? La montaña, el miedo, la amistad, la esperanza, el misterio, ¿no? Entonces sobre esos capítulos la historia se va a ir ganando porque contar de nuevo una historia que ya hay más de 20 libros era muy difícil volver a contar la historia. Es increíble, ¿no? No sé cómo se sigue escribiendo, escribiendo, ¿no? Sí, se sigue escribiendo. Y entonces eso hace que el que no la conoce se entere de cómo fue la cosa, pero tampoco contarla de nuevo. O sea, que la historia queda ilvanada, dibujada dentro de capítulos que son como meditaciones sobre temas, ¿no? Y bueno, fue una linda experiencia porque además yo me tuve que meter en la cordillera para intentar vivir lo que él vivió. Me refiero... Metafóricamente, no fuiste físicamente. Metafóricamente, sí. Los dos primeros meses de trabajo estuve nada más que viendo películas, mirando, leyendo libros, escuchando todas las entrevistas que le hicieron a los 16 sobrevivientes durante los 40 años. Entonces, bueno, como que me metí totalmente en el tema y con él trabajamos muy bien. O sea, no nos reuníamos a hablar de la cordillera. ¿Se conocían antes? No, no, no. Ah, ¿no te conocía? Ah, yo pensé que eran amigos. O sea, no, a mí me seleccionaron y después era fundamental que tuviéramos un... Un feeling, claro. Un buen feeling. Y era así. Además, no era... Era un poco un trabajo parecido al de un psicólogo porque yo no le estaba atosigando con preguntas. O sea, de pronto iba un día a casa, trabajamos así durante dos veranos, y él iba y nos hacíamos un té. Bueno, hoy vamos a hablar de la amistad. ¿Qué amigos tenías cuando eras pequeño? O sea, hablábamos de todo un poco. Ah, bueno, de su vida. Entonces, claro, siempre salía el tema de la cordillera, pero salía integrado en un tema mayor que abarcaba toda su vida, ¿no? Y, de alguna forma, tiene que ver más allá de la... Digo, porque yo creo que esa historia se sigue contando como otras grandes historias, porque siempre generan como una especie de... No sé si de lección, o hay una especie de aprendizaje que no pasa por la historia en sí, digamos, ¿no? Este... Yo creo que por algo se refleja el tema de la dificultad o el tema del gran dolor, en fin, este... O de la desesperación, la desesperanza, ¿no? Entonces, este... Digo yo, ¿no? Digo yo que se toma esa historia y es como un prisma, ¿no? De la mires, desde qué... Desde qué lado la mires, este te da una cosa diferente a cada uno, ¿no? Sí, es inagotable. Ellos, casi todos, han escrito libros o los han mandado a escribir y son visiones siempre diferentes y todas válidas. Por ejemplo, Nando Parrado es la visión más empresarial de los objetivos, de superar las dificultades. Después, el caso de Eduardo Strauch es más íntimo, más la visión más mística, más espiritual. Pero todas son distintos enfoques de lo mismo. Pero es una historia muy inagotable porque, por ejemplo, yo misma que creía que... No, porque además él quería que el escritor que la ayudara fuera alguien que hubiera vivido en esa época, ¿no? Entonces, claro, no un escritor demasiado joven que se lo hubiera contado. Entonces, yo que creía saber mucho porque acá en Montevideo todos teníamos algún vínculo. Si bien yo no los conocía a ninguno de ellos, pero mi madre era profesora de francés de Gustavo Servino. Después yo tenía una compañera en la parroquia que era hermana de la... que después fue esposa de Canesa. Después tenía... Mi madrina tenía su... su nuera era hermana de Valeta. O sea, teníamos muchos vínculos indirectos. Yo que creía que la historia ya no me podía enseñar nada, le encontré todavía otro nuevo aspecto pensando en el arriero. Sergio Catalá, que fue el que los encontró. Sí, sí, el arriero. Que era un hombre que nunca había llegado ni siquiera a un pueblo. Un hombre que vivía en la precordillera, tenía su familia, pero estaba en el más total aislamiento de... en una rutina de ir a llevar ganado. O sea, un hombre que se puede decir que estaba aislado, que no le podía pasar nada, nada impresionante en su vida. Y un día la vida le cambia. Se convierte en ciencia. Claro, o sea, no solamente es una figura mundial, sino que ahora mismo él ha tenido que en toda su vida atender reportajes de la CNN. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso te lleva a pensar que siempre te puede pasar algo inesperado. Claro, en cualquier lado. En las condiciones menos probables. Es sorprendente, sorprendente. No, me estaba acordando de un amigo en común que estuvimos hablando ahora fuera del micrófono, Fucho Musitelli, que él decía que, bueno, que tenía también una teoría de que habían pasado tanto tiempo porque ellos no se habían movido, digamos, que si hubiera sido en otro país o con otra cultura, habían salido, digamos, a caminar, digamos, si hubieran, yo qué sé, gente que había sido Boy Scout, en fin, otra serie de cosas. Sí, pero también era invierno, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ellos cayeron en octubre. Salir en ese momento, yo creo que estuvieron bastante prudentes de no salir, ¿no? De no salir. Y decime, y la escritura de esta última novela, Deja que llore el mar, que es una larga historia de amor, ¿no? Una larga historia de amor. Me hizo acordar, digo, no es que me haga acordar, lo aclaro, pero uno asocia, como el lector va asociando, con aquella historia de, este, que ahora me enteré, que se ha hecho tres veces ya, este, o sea, hay remake y remake, películas norteamericanas, algo para recordar, digamos, ¿no? La idea de que, por alguna razón, una pareja, un gran amor, se separa, ¿no? Y después, cuando se vuelven a encontrar, ocurre algo, y bueno, en fin. Esa es la idea del retorno, ¿no? Y este, pero que se ve, este, por alguna cosa, por algo se ve incentivado, y por algo se ve, este, que no se puede concretar, ¿no? Sí, sí. Y sí. Es una historia bastante, bastante común. Bueno, no sé si está en común. No, me refiero a los reencuentros por internet. Ah, por internet. En este momento son comunes. Sí, sí, sí. Acá se hacen, digamos, este, dos enamorados, este, con mucho tiempo, se reencuentran a través de internet, a través de un correo electrónico, pero bueno, ahora sería a través de Facebook, en fin, es decir, que yo incluso pensé, cuando la estaba leyendo, que el poner cosas tan, eh, de la coyuntura, estos últimos diez años, ¿no? Hace ocho, nueve años, este, viste que está cambiando tanto, que por ejemplo, hoy todo el mundo habla de redes sociales y de Facebook, ¿no? Claro, claro. En el 2005 nadie hablaba. No, no, las tecnologías están permanentemente... el Facebook está tan omnipresente, probablemente en la próxima década sea otra cosa. Sí, sí. No exista más. Sin duda. En este caso, vos te salvás porque no pusiste Facebook, pusiste correo electrónico, que yo creo que hay... María Simón, una vez la escuché, diciendo que cada vez el hombre tiene más posibilidades de comunicarse y después no se echa ninguna, las va sumando, ¿no? Las va sumando. El SMS va sumando al correo electrónico, después, ¿no? Bueno, las va... Sí, sin duda. Todavía hay cartas escritas. Yo el otro día recibí una de nuestro común amigo, Eduardo Aute. Ah, ¿sí? Te mandaba Aute una carta. Me mandó una escrita. Bueno, entonces, referido a que las tecnologías caducan también. O sea, esta novela yo la escribía ahora tres o cuatro años, pero, por ejemplo, ellos no tienen internet en el móvil, ¿no? Ah, claro. O sea que ya están envejeciendo. Pero... No, no, no. No, no, me refiero... Se habla en algún momento que hay problemas también para bajar o hay una metáfora también que se usa, ¿no? Sí, sí. Digamos, en vez de decir cuando algo va apareciendo lentamente es como cuando hay... Que también yo creo que probablemente esa metáfora, si uno no la explica, dentro de la década que viene, no sé si se va a entender, ¿no? Digo, yo viví, todos vivimos, digamos, yo creo, hace diez años lo que era tener una baja, ¿no? Bajo nivel de internet, ¿no? Sí, sí. Se van formando las cosas. Ahora eso... Eso ya no, claro. No, de todos modos la tecnología o el soporte es lo de menos. Claro. Lo que importa es el juego de sentimientos de ellos, ¿no? Claro, claro. Pero sin duda que las cosas pasan rápidamente de vigencia, ¿no? No, en realidad todas las historias de uno, si uno se fija, digamos, en unos hay trenes, en otros hay, no sé, diligencias, en fin, digo, ¿no? Eso es así, digo, ¿no? Claro. Va variando, o en otros hay tranvías, en otros hay... Entonces, eso va variando y sin embargo, el lector lo que hace es seguir la historia, ¿no? Sí, lo que se supone que... Si te engancha o no te engancha. Claro, lo que se supone que no varía tanto son los sentimientos humanos. Aunque también la psicología puede variar, pero como que hay necesidades humanas muy profundas que sería la constante. Bueno, pero acá en este, digamos, hombre que se encuentra de alguna forma accidental, entabla contacto con ese amor que, digo, obviamente hubo esa separación de caminos, ¿no? Digamos, no sé cuántos son, 20 años. Sí, alrededor de 20 años. Sí, alrededor de 20 años. Él, este, se engancha o quiere revivir eso, de alguna forma revivir parte de su pasado. Y, digamos, el momento, actuar este momento de quiebro, de transición que estamos viviendo mucho, este, creo que todos estamos viviendo, estamos todos siendo atravesados. En la novela se ve muy, muy claramente con la hija, ¿no? La separación que hay con la hija, ¿no? O sea, por más que él vea a la hija, la hija a él lo ve y dice, son tus amores medievales. Sí, sí. Para la hija no puede creer, es un amor medieval. Claro. Sí, sí. Y él está de acuerdo, ¿no? Sí, está de acuerdo. Porque, además, esto transcurre en distintos escenarios, ¿no? O sea, es España y Argentina, una parte de Uruguay. Entonces, claro, son dos épocas también, dos lugares geográficos con realidades muy diferentes, pero a la vez ellos están permanentemente jugando con el recuerdo. Entonces, es el momento actual con hace 20 años. Claro. Y que en España, además, hay sitios que son como verdaderos enclaves medievales, ¿no? Ah, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Y digo, el marco del español y sobre todo en lugares como, por ejemplo, ese Camino de Santiago, ¿no? En León, en El Bierzo, en Galicia, claramente hay lugares que están iguales que hace 500 años, ¿no? Sí, sí. Eso está clarísimo, ¿no? Que es alucinante eso, ¿no? Y bueno, y el tema de la Iglesia, el cielo y el infierno, que está también ahí planeando en esta novela. Pero Mireya, te voy a pedir que vayamos a una pausa y después seguimos conversando de este libro, Deja que llore el mar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar y a la vuelta vamos a escuchar también el tercer fragmento de esta suite sinfónica Rancho en la noche. Después de la pausa, seguimos, amigos, aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. 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 ¡Gracias! 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 Sí, es un balsecito criollo que está latente en gran parte de la obra, ¿no? O sea, en el cuento se describe que la música del baile es con acordeones. O sea, hay dos acordeonistas viejos que están tocando y la gente baila. Y bueno, y ahí esos ritmos criollos de balsecito, ¿no? no soy experta en música se percibe claramente y después hay como unos toques disonantes fuertes que son el árbol que molesta con las ramas la guadaña que molesta con la mejor dicho la muerte que molesta con la guadaña hasta que estos son expulsados del baile y ese tema muy lírico, muy suave es Juan Pérez que baila con las zapatillas tratando de preservar sus están bailando todos tratando de bailar y me decías que en ese balsecito también hay acordeones, digamos, aparentemente los personajes claro, porque la música es con acordeón, si bien esto en la orquesta no no lo refleja no hay un acordeón en la orquesta pero se pretende describir ese tipo de música Mireia, en el libro la novela Deja que llore el mar ya lo dijimos es un... ¿por qué pusiste el protagonista argentino? bueno es ingeniero el protagonista y vos sos ingeniera pero uruguaya sí, pero lo que pasa es que lo que uno siempre... es una pregunta que muchos me hacen de si el escritor tiene que imaginar todo o no yo creo que hay mucho de que tú también que eres escritor estás de acuerdo que uno siempre imagina a partir de lo que conoce a partir de la realidad o sea, él es ingeniero porque como yo soy ingeniera yo conozco mucho el mundo de la ingeniería si yo fuera por ejemplo médico tendría que... lo hubiera puesto médico así uno se ahorra toda esa etapa de documentación ¿no? de decir bueno ¿qué hace un ingeniero? ¿cómo es la vida? las obras y es argentino porque porque yo conozco mucho justamente de donde él es que es de Entre Ríos la provincia de Entre Ríos o sea, mi padre murió ahí ¿no? o sea, mis padres ¿vos tenés un acento que no es típico uruguayo? bueno, pero eso por mis largas estadías en España y por muy... porque estoy también mucho en Argentina y bueno o sea, es un engendro horrible como dice mi hijo que no se sabe que... pero de todos modos lo de que es argentino pero él tiene una abuela uruguaya y viene mucho a Montevideo o sea, de alguna manera lo que es una facilidad de poder describir sitios y ambientes que yo conozco y este hombre este ingeniero argentino bueno, este que también tiene digo, capacidades para trabajar en distintos países también ¿no? o sea, por el grado digamos, de desarrollo de su profesión este se reencuentra por vía mail con este gran amor de su vida que es una española ¿no? es una española sí, sí y entonces ahí él piensa cómo podría ser esa idea loca ¿no? de volver a España trabajar a España este con la ilusión de de poder este volver a a reconciliarse o a tener algo con esta mujer que que es muy fría ¿no? le corta el mambo claramente claramente también asociado con esta historia de amor están justamente esos temas como la desocupación porque él después termina una obra que hace en trabajo ¿no? y también toda la dificultad para obtener papeles o sea son temas que que también son como me decía el otro día Ruperto Long que mandó un comentario muy bueno que que de la mano de la historia de amor van cosas bastante actuales claro está dando un tono digamos del momento epocal ¿no? es obvio que y por eso yo te decía el tema de las tecnologías el tema el abismo entre él y su hija ¿no? porque hay realmente digo hay muy buena relación simplemente es que se ven de un lado del otro del abismo ¿no? sí, sí exactamente que en un momento él dice bueno yo pensé que íbamos a ser los dos muy padres como adolescente porque él se mantenía bastante actualizado joven un tipo moderno pero igual el tiempo no sabe trampas porque cuando la hija es adolescente él ya ya tiene como un lenguaje incluso no solamente de palabras sino que que las cosas que que más la motivan a ella él mucho no las entiende es una cuestión de sensibilidades que es totalmente no sé si opuestas totalmente diferentes totalmente diferentes distintas y digo lo que hay es puentes como el cariño el afecto pero digo cada uno se mira desde los dos lados digamos del precipicio digamos en el caso de él este y me parece que flota en la novela una idea que no sé si vos ingenieras pero la idea del tiempo la idea del tiempo ¿no? el tiempo estamos todos inmersos en él ¿no? hay algunos que lo consideran un enemigo otros un amigo en fin el tiempo nos va tallando a todos ¿no? pero hay momentos hay algunos momentos en que parece que el tiempo desaparece ¿no? sí en el recuerdo ¿no? porque hay no pero hay momentos en que él se ve con ella en la mirada o en determinado momento y parece que no hubieran pasado 25 años sino que hubieran pasado 25 minutos o 2 minutos sí, sí, sí bueno eso también pero es todo todo un un efecto muy interno muy psicológico pero que realmente se vive así ¿no? la idea de que por un lado el tiempo puede no pasar en determinados momentos y también está la idea digo esa capaz como lector digo la idea de que el pasado también se modifica desde el presente se modifica porque el recuerdo siempre es una recreación por más fiel que sea además te pasa a veces cuando te encontrás con amigos de la infancia que de pronto no los viste por 40 años y en un instante se reconstruye una absolutamente claro no estás en esa etapa como de romper el hielo o sea que de un momento al otro es como si realmente estuvieran jugando en la infancia ¿no? o sea hay algo que siempre se mantiene y yo creo que digo no está en la novela pero el pasado también se puede cambiar en el sentido de encontrarnos con alguien que había un gran resentimiento o algo así y ver lo que de repente cambia y ver que eso es otra persona y entonces el recuerdo como decís vos como es una recreación cambia cambia el sentido del pasado porque uno mismo cambia no cambia solo el otro exacto esto que me decías es de cuando vos te encontrás con un amigo de muchos años y parece que no haya pasado dos días que no es lo normal por lo menos a mí no me ha pasado me ha pasado una o dos veces nada más yo creo que es cuando las dos personas evolucionaron fueron cambiando al mismo tiempo me parece de alguna forma entonces los caminos no divergieron en general uno se encuentra con alguien después de 20 años y bueno tiene que empezar a contar hay otras personas que no es necesario contarlas porque es la misma la misma que vos si si más allá de contar la semana pasada vino una amiga mía de californiana con la cual compartimos piso en Madrid hace 35 años y bueno y estuvo poquitos días fuimos a Colonia Montevideo Punta del Este y era como si como si hubiéramos estado en aquella época si bueno eso se da pero no se da muchas veces me parece no pero cuando se mantiene claro cuando se mantiene es algo que es totalmente digamos auténtico y que da esa idea y que en la novela se transmite muy claramente yo creo la idea esa de que el tiempo no pasó y que incluso el último momento porque hay una serie de coincidencia de sincronismo en cuanto a que ellos se habían visto en un apartamento en un piso dicen en España y se vuelven a encontrar el mismo entonces parece que no había pasado el tiempo pero a la vez también el tiempo va transcurriendo en fin no podemos develar mucho esta novela porque es una novela de amor pero aparte tiene todas estas cuestiones que dijimos de época de circunstancias que nos van de alguna forma como el tiempo nos van trabajando ese trabajo sin duda y no hablamos pero ya nos quedan dos minutos no hablamos de Mario Lebrero pero lo dejaremos para la próxima yo tuve el privilegio de tenerlo profesor también en Colonia así que los dos creo que hemos sido bendecidos por su figura en ese sentido y en el tema estaba pensando en el tema del tiempo esas cuestiones de que en esos momentos desaparece el tiempo esa idea de que en algunos momentos se anulan las distancias y se puede anular el espacio digamos y el tiempo que a veces nos toca generalmente no generalmente no nos ocurre sí, sí, son pequeños milagros pero hay que esperarlos muy bien Mireia Soriano Deja que llore el mar gracias por estar acá en La Máquina de Pensar un placer haber estado esta semana este día de hoy todo con vos y haber escuchado esta suite sinfónica Rancho en la noche de tu padre Alberto Soriano esperemos acá de La Máquina de Pensar que alguien nos escuche y que esto pueda ser un ballet ¿no? o sea genera una coreografía y ahí sí vamos a tener otro motivo otro pretexto para que vengas a visitarnos y hablar de la presentación estaría bueno porque es un tema muy nuestro y bueno está bastante bien realizado y aparte está la figura de Paco Espínola que es una figura que hay que rescatar digo quizás no necesita rescatar pero está bueno reactualizar ¿no? esto sería una actualización de un de un de un trabajo que hizo Alberto Soriano y Paco Espínola gracias por estar acá gracias a ustedes amigos se terminó La Máquina de Pensar el lunes vamos a continuar a partir de las 20 horas por Radio Uruguay que pasen un feliz fin de semana y nada los espero el lunes que lo pasen muy bien